Esta semana en gobierno Lunes 8 de agosto Durante la semana anterior, una intensa jornada de trabajo Preparó el escenario para un día trascendente en la agenda del gobernador Y en la historia de Sonora Ante un foro completo y con la cobertura total de la radio y la televisión El gobernador Guillermo Padrés presentó Sonora Construye El más ambicioso plan de desarrollo de obra pública Con impacto directo para los 72 municipios de Sonora Sonora Construye presenta nuevos esquemas De inversión, de administración y de desarrollo de la obra pública En el estado de Sonora Sonora Construye es también la exhibición del trabajo presente Pero también del futuro De un gobierno que se ocupa en la construcción de un nuevo Sonora Sonora Construye propone la meta de 44 mil millones de pesos Para la inversión en infraestructura productiva durante todo el sexenio Elevará nuestra competitividad Atraerá las inversiones que necesitamos Generará más empleos, directos e indirectos Y resolverá de una vez por todas Rezagos en infraestructura urbana Este es un ejercicio de orden y de transparencia Todo esto de cara a la sociedad Para informarle con toda puntualidad y precisión El origen y destino de cada paso Pero también de cada peso La modernización de ciudades y poblados La correcta administración del agua La creación de escuelas, centros productivos, universidades y hospitales Ya están transformando el destino de Sonora Bueno, para empezar la creación de infraestructura es indispensable para todo También para la vivienda, desde luego Que haya agua en el ciudadano como Hermosillo Pues va a cambiar completamente el perfil de Hermosillo con el favor de Dios Que haya drenaje, que haya inversiones en saneamiento de agua En todas las cuestiones que tienen que ver con la ecología Es importante para nosotros Nosotros como industria Tenemos que estar preparados para que esas obras se queden dentro del Estado de Sonora Que es muy importante Para que los empleados se generen dentro del Estado de Sonora Las ganancias y los impuestos se inviertan otra vez en Sonora Y así sea un retorno de dinero aquí en Sonora Por estas acciones que está emprendiendo el gobernador Como el Sonora SIC, que es infraestructura hidráulica La transformación educativa, que es infraestructura educativa Y el Sonora Construye Sienta las bases para tener un crecimiento sostenido en nuestro Estado Y tener un crecimiento sostenido en nuestro Estado Es generación de empleo y generación de riqueza Sonora Construye es un gran esfuerzo del gobierno de Sonora Para dar certeza, rumbo y confianza a todos los sonorenses Es la suma del esfuerzo de un gobierno que está construyendo un nuevo Sonora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!